Conozcamos la historia de una niña que la alivia un derivado de la medicina en torno a la marihuana. Veamos la nota. Grace es todo un ejemplo que la medicina derivada de la marihuana es un alivio para miles de personas que padecen de diversas enfermedades. Durante la spot web que se realiza en México, el señor Raúl Elizalde, padre de la menor de edad quien padece de epilepsia, comentó. La cannabis es la medicina de nuestra casa. Grace ha cambiado muchísimo. Nuestra hija de tener 400 crisis, ahorita tener cuando mucho 10 crisis. Esto es para nosotros algo, vaya, prácticamente un milagro. Haber probado tantos tratamientos y no llegar a ver estos resultados, pues nosotros estamos felices. Claro, nosotros estamos al 100% de la legalización de la cannabis como tal, usos industriales, usos medicinales. Tenemos que sacar todo esto adelante y ya basta, ¿no? La prohibición no nos trajo nada en 100 años. La prohibición, lo único que nos ha traído es un atraso en todos estos estudios clínicos. Los padres de Grace y Elizalde no dudaron en mostrar su felicidad al subrayal que el miércoles pasado ganaron el amparo definitivo, que les facilitará de manera legal traer la medicina que requiere su pequeña hija. La cannabis es un aceite y viene del cáñamo industrial. En México lo podían procesar, pero es ilegal y lo lamentable es que mucha gente lo necesita. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Aunque ustedes no lo crean, los profesores también en fin de semana marcharon por la ciudad y la verdad le fregaron la vida a muchos automovilistas. Veamos la nota. Los maestros de la CENTE causaron enojo en fin de semana, entre los automovilistas ya que se enfrentaron a varios bloqueos por la marcha de los profesores, que caminaron por paseo de reforma con camino al Zócalo Capitalino. Al menos unos mil maestros procedentes de Oaxaca, Michoacán y otros estados coreaban no a la reforma laboral. No a que nos quiten los beneficios que ganamos durante años de trabajo. Entre mujeres, niños, jóvenes y adultos mayores, se puede ver como la voluntad es mucha, ya que pese a las 10 mesas de diálogo con gobernación y a las más de 30 marchas en la ciudad capitalina, siguen exigiendo que su voz sea escuchada. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Hoy es dominguito y también tenemos que disfrutar de lo bueno. Veamos a las chicas que juegan americano. Hoy jugarán precisamente la final. Luis Alfredo Pérez, manager del equipo de fútbol americano femenino Killers, a unas horas de poder llevarse el campeonato de la mano de sus mujeres de acero, refiere que esta disciplina deportiva la practican jóvenes y hasta señoras. La única condición es que no haya muros que les impida jugar, uno de los deportes de más contacto corporal y de fuerza. Giovanna, Valeria, Erika y Diana son tan solo algunas de estas bellas mujeres que en el interior tienen la rudeza para practicar este deporte y quienes serán las encargadas de llevar al equipo al triunfo contra Fénix. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Veamos el video viral que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Existe una carrera muy famosa en Londres, donde gana quien más corre y bebe cerveza, logrando acaparar la atención de decenas de turistas que buscan diversión. Tanto hombres como mujeres beben una cerveza con 5 grados de alcohol cada 50 metros. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. Vigor Vilgos, eficaz para todas las humedades. Las personas que lo han probado, me lo han demostrado aquí dando agradecimientos. Ha comprobado ayudar a la mala circulación de la sangre, ácido úrico, colesterol, deliquiserios, debilidad corporal, cerebrar mala oxigenación del cerebro y ha sacado hasta parásitos. Le digo porque personas que lo han tomado, han venido aquí a dar agradecimiento, a agradecerme a mí de este maravilloso poder que posee este producto curativo. Ustedes que me escuchan, obtenganlo. Llamen a la salida telefónica o envíen su mensaje de texto. Porque usted tiene que estar enterado en menos de 10 minutos a solas súper rápidas con Dafne Mora. Fidel Castro, líder de la Revolución Cubana, logró cumplir 90 años de edad. Pese a los más de 634 intentos de asesinato comprobados que hicieron contra él. En Suiza, un joven de 27 años de edad provocó un incendio en un tren. El daño se estima en 100 mil dólares. Además, atacó al menos a seis personas con un cuchillo. Entre las víctimas se encuentra, como siempre, un niño, siendo una de las víctimas más fáciles para herir. El precio del dólar se mantiene en 18 pesos con 47 centavos. Durante las Olimpiadas Internacionales en Matemáticas, algunos jóvenes mexicanos ganaron tres medallas de oro. Venezuela por fin tiene una pequeña luz entre tantos problemas económicos, ya que el presidente Nicolás Maduro anunció un aumento del 50% en el salario mínimo. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano, informó Dafne Mora. A los empresarios se les hace una invitación para que se acerquen y conozcan de nuestros servicios, que no solo, repito, son fiscales, incluyen materia civil, mercantil, laboral, todas las necesidades de una empresa. Conozcamos las notas olímpicas que nos ha preparado nuestro reportero. Una jornada importante en los Juegos Olímpicos, el día 7 deja muchos momentos destacados. Alma Zayana de Etiopía gana oro y bate récord mundial en competencia de 10.000 metros planos. Las competidoras mexicanas Marisol Romero y Brenda Flores cruzaron la meta en los lugares 32 y 36 respectivamente, mientras que en la rama masculina Ebre Palma, Pedro Gómez y Julio Salazar llegan a los lugares 14, 23 y 52 respectivamente. La mexicana Liliana Ibañez se queda fuera de la clasificación y pierde la oportunidad de ganar una medalla en natación 50 metros libres, al igual que Ricardo Vargas en la competencia de 1.500 metros. La pareja mexicana de voleibol de playa masculina también se despide de Río al perder con sus similares holandeses. China se lleva oro en ciclismo de velocidad por equipos femenina, dejando atrás a rusas y alemanas. En rama masculina, Gran Bretaña gana oro rompiendo récord mundial sobre los australianos que iban de primeros la mayor parte de la carrera. En dobles mixtos de tenis, Andy Murray y Heather Watson quedan eliminados perdiendo con la pareja de India 2 sets a 0, mientras que en dobles masculinos, Rafael Nadal y Marc López consiguen oro. El Dream Team de basquetbol vence a Serbia 94-91 en otro partido cerrado. En natación, la estadounidense Madeleine Dirado vence a la favorita Katinka Hossu en 200 metros de espalda. Joseph Skulink da la noticia al ganar oro en 100 metros mariposa, ya que venció al favorito Michael Phelps que se conformó con la medalla de plata. Katiledeki rompe récord mundial y se apropia del oro en los 800 metros libres femenino. En fútbol femenil, el equipo estadounidense decepciona al perder contra Suecia. Las semifinales verán a las escandinavas enfrentarse a las arquiturinas brasileras, mientras que las alemanas y canadienses se miden por un puesto en la final. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Ian Anaya. En materia policíaca también tiene que estar enterado. Veamos qué nos ha preparado Alejandro Fernández. Un anciano murió tras ser arrollado por una combi de transporte público en Calzada, Zaragoza, a la altura de la estación Metro Catitla, en Iztapalapa. Según testigos, alrededor de las 7 de la mañana, el hombre entre 70 y 75 años descendió de un microbus. Sobre los carriles centrales y el cruzado a ceros laterales, fue investido por una unidad de la ruta 104, que era de Chapin, en Metro Aeropuerto. Tras el impacto, el conductor en la camioneta se orilló, bajó el axilero, pero el adulto mayor no reaccionó, por lo que pidió una ambulancia. Los servicios de emergencia solo certificaron que había fallecido debido a las múltiples contusiones que sufrió. Un conductor falleció de la madrugada de ayer, después de estrellar su auto contra la columna del segundo piso del periférico, en la colonia Merced Gómez, en la delegación Álvaro Obregón. El accidente ocurrió sobre las calles laterales, a la altura de la calle Miguel Ocaranza, cuando un Isantida Dorado invadió un camellón y se estrelló contra la estructura de concreto. Policías preventivos recibieron el reporte de otros conductores, aproximadamente a las 5 y media de la mañana, de que el vehículo se había quedado estrellado en el tramo entre las avenidas Molinos y Barranca del Muerto. De inmediato solicitó apoyo de una ambulancia, ya que el conductor, un hombre de al menos 35 años de edad, había quedado recostado inconsciente en los asientos delanteros. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Alejandro Fernández. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas, porque la información ya es un hecho, está en la palma de tu mano. Y además, te hago una invitación para que nos sigas a través de nuestro portal Noticias Rápidas MX. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD V nights V hombre V V V V V V V